Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. La semana pasada estuvo marcada por una noticia política de alcance internacional, es decir, el segundo juicio político, conocido en inglés como impeachment, del ahora expresidente Donald Trump. A estas alturas sabemos cuál fue el resultado de ese juicio. La legislación norteamericana pide que dos terceras partes del Senado tendrían que votar como culpable a la persona que está siendo juzgada y eso en este caso requería de 67 votos de culpa y el resultado final quedó en 57 votos de culpable contra 43 que lo declararon inocente. Es decir, que en términos numéricos el expresidente Donald Trump ha sido absuelto en ese juicio político. Muchas personas se extrañan de que en los medios eclesiales comentemos estas cosas. Debe tenerse en cuenta que la política tiene implicaciones morales que son profundas y que son masivas. Pensemos, cuando un político firma una orden ejecutiva que permite la financiación de abortos fuera del suelo del propio país, esa es una decisión política, pero esa es una también decisión moral, una decisión que va a producir muerte en numerosos países y sobre todo en numerosos asesinados. Esto quiere decir que nosotros no podemos simplemente utilizar argumentos como los que algunos dicen zapatero a tus zapatos, sacerdote, no hables de política. El triunfo particular de tal o cual partido no es lo más importante para un sacerdote, pero hacer ver las implicaciones morales de lo que es o no es ser racista, ser xenófobo, perseguir a los migrantes, buscar un camino de solución para los migrantes, facilitar el aborto, impedir el aborto, todas estas son cuestiones que afectan la vida real de muchísimas personas y por eso nosotros, no solo como sacerdotes, sino simplemente como cristianos, no podemos ser indiferentes al debate que todo esto implica. Nosotros no estamos enviando a nadie ni al cielo ni al infierno, pero nuestra formación moral y política sí debe buscar que se reconozca lo que se hace bien y denunciar lo que se hace mal. Este tampoco es un asunto de simpatías, que si me cae bien o me cae mal tal presidente o tal otro. Hay gente que dice, no, es que es muy arrogante, y otros dicen, no, es que este otro es muy astuto. Mira, más allá de eso, tenemos que buscar cuáles son las implicaciones, cuáles son las implicaciones, cuál es la manera de impactar en el conjunto de la sociedad, sobre todo, repito, desde el punto de vista moral. Yendo al juicio político contra Trump, hay dos cosas que fueron evidentes desde el principio, más que la declaración misma de culpabilidad, que parecía muy difícil de obtener y nunca se obtuvo, de lo que se trataba era de establecer un relato oficial que permitiera cerrar en desgracia el anterior periodo presidencial. Es decir, cerrar eso que muchos quieren ver como un paréntesis fastidioso. Y por supuesto también, impedir cualquier futuro a la carrera o la influencia política de Donald Trump. ¿Qué fue lo que hizo la defensa? La defensa en el juicio político argumentó tres cosas. Puso en duda que se pudiera hacer un juicio político a una persona que ha cesado en el oficio. Es una discusión constitucional interesante. Mostró que el lenguaje de la política está lleno de retórica, de combate y que no todo puede considerarse invitación a la violencia física. Sobre todo cuando hemos visto, durante el mismo mandato de Trump, una gran cantidad de violencia, durante meses enteros, destrucción de propiedad federal, ataque a ciudadanos, varios muertos. Todas esas situaciones se han presentado también en nombre de las protestas contra el régimen de entonces. Y por último, la defensa señaló, esto fue una jugada muy práctica, que si hubiera que llamar testigos, habría que llamar a centenares de ellos. ¿Qué nos queda a nosotros? Repito, tenemos que formarnos moralmente, tenemos que acostumbrarnos a que estos temas hay que discutirlos, hay que hacer claridad, no solamente pensando en nosotros, sino sobre todo en las futuras generaciones. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.